Bueno, pues comenzamos. Me llamo Borja Rebas, os acompaño en un resumen del curso de Estatuas en Movimiento, Análisis Financiero. Van a ser, son unas 12 horas de curso, pero lo vamos a intentar resumir en unos 40 minutos. ¿Vale? Cualquier pregunta que tengáis me la vais haciendo en el momento y la vamos contestando. Si veo que no es el momento, la dejamos para más tarde. Bien, vamos a empezar hablando de contabilidad. Contabilidad es, normalmente, el inventor se lo dedicamos a Abraham. Abraham es de la Biblia, el que salía al principio de todo, que vivió 10.000 años, que en principio se supone que vivió algo menos, pero que tuvo un hijo que se llamó Abraham, que además tuvo otro que se llamó Abraham, etcétera, etcétera, y que tenía un problema. El problema que tenía es que era un pueblo nómada y no conocían la escritura. Entonces, según iban cambiando de sitio, iban pasando por diferentes oasis, pues iban haciendo tuerque. No había moneda y entonces decían, oye, te cambio tres quesos por un cordero, perfecto, pero ahora no tengo el cordero, ya te lo daré, ¿vale? Y ahora te cambio un camello por cuatro corderos, solo tengo tres, ya te debo uno. Y entonces Abraham tenía el problema de que nunca sabía lo que tenía, ¿vale? Y entonces hizo un sistema contable muy sencillo. Cogió unas tablillas de arcilla y fue apuntando. Y apuntaba más o menos así. Esto es para que veáis que también estudié Bellas Artes. Cordero. Y entonces arriba le ponía un palo, ¿vale? Eso es que le debían uno. Y abajo ponía un palo. Eso es que él debía uno. De esa forma veía que en corderos cuantos tiene los que estaba viendo en ese momento y luego sabía que su exposición dentro de en cuanto a deudas y en cuanto a activos era nula. Y así sabía más o menos la posición. En el mismo momento, y esto es uno de los hechos históricos que se estudia mucho, los incas y los mayas llevaban el mismo sistema pero lo hacían a través de quipus. Los quipus eran nudos y entonces lo que hacían era, tenían un palo, iban poniendo cuerdas de colores en cada uno de los elementos, en principio oro, esclavos, cacao. Y entonces lo que hacían es, me deben un esclavo, y entonces cogían y hacían justo lo mismo, ponían arriba un nudo, ¿vale? Luego llegaba y decía, yo debo uno, y entonces ponía abajo un nudo. Cuando de repente les regalaban el esclavo que les debían, se lo daban, lo que hacían era desatar el nudo. ¿Se ve? Que es lo mismo que estaba haciendo Abraham, solo que Abraham lo que hacía era coger agua y quitar el uno de la tabla de arcilla. Ahora, este sistema lo echaremos de menos. A partir de ahí se revoluciona la historia a través de la escritura, de los números, los griegos, los romanos, ¿vale? Y pasamos a lo que es el sistema contable. Al principio con más y con menos, pero hay dos hechos que son bastante históricos. Uno es el pueblo judío que inventa lo que es el pagaré, lo que son los avales, que además salen en muchísimas películas, ahí Banjo es una, que de repente llega y dice, oye, necesito luchar contra el malo para ganarme a la princesa y así. Y entonces lo que hace es, va al pueblo judío, pensando que le van a dar un montón de joyas para comprar armas, y lo que le dan es un pergamino. Un pergamino para que se vaya al sitio donde tiene que comprar las armas y allí cambie el pergamino por dinero, ¿vale? Ese es el pagaré. A partir de ahí se va inventando el tipo de interés. El tipo de interés es que cada vez que tú tienes dinero, el dinero debe crecer porque los precios crecen. ¿Está? Con todo esto nos seguimos liando, tenemos un pequeño bajón, cuando llega la Edad Media, la Inquisición y así, que la única contabilidad que hay, porque escribíamos poco, era la que hay en los pilares de la Tierra, que es el típico abad, que va viendo sacos de grano que entra y saco de grano que sale, y poquito más, hasta que llegan los... Muy buenas, adelante. Hasta que llegan la parte de descubrimiento del nuevo mundo y aparecen los holandeses. Los holandeses inventan la bolsa, ¿vale? Directamente. Y lo hacen a través del riesgo y de medidas de riesgo. Entonces, esto también os lo voy a pintar, ¿eh? Había un barquito, chiquitito. Véalo, ahí está. Le voy a poner hasta ancla. Y entonces ese barco igual costaba 100. Claro, 100 ducados en aquella época era muchísimo dinero y entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían era, oye, este barco que lo tengo que fletar, no lo voy a fletar yo solo, porque si se hunde estoy perdiendo 100, que es muchísimo dinero, sino que lo voy a fletar con 9 amigos más. Y entonces inventaron lo que son las acciones. Tú llegabas y de estas 100 ya tenías 10 acciones por 10 ducados cada uno. Y a partir de ahí el barco iba subiendo de precio sin haber llegado aún de vuelta a Holanda. ¿Cómo subía de precio? Porque ellos llegaban y decían, vale, este barco que vale 100, si es capaz de llegar al nuevo mundo, que era como lo consideraban, lo cargaban de oro y volvía, este barco va a llegar a valer 100.000. Entonces tened en cuenta que nosotros enviábamos allí espejos y nos traíamos oro. Entonces, claro, más o menos solía tener ese ratio. Claro, estos 100.000 de aquí solo era si llegaba el barco a buen puerto. Entonces, lo que iban haciendo estas acciones de 10 era ir creciendo según el barco iba avanzando. Y lo hicieron con unos tantos por ciento. Os lo resumo, pero básicamente, de Holanda a Canarias, aquí había un 25% de posibilidades de que el barco se hundiera. ¿Está? Luego, de Canarias hasta el Nuevo Mundo, aquí había, más o menos, le daban un 5%. Sin embargo, desde el Nuevo Mundo hasta Canarias, le daban un 45% de posibilidades de que el barco se hundiera. Y, otra vez, de Canarias a Holanda, otro 25%. De tal forma que este barco de 100 iba alcanzando el valor de 100.000 según el barco iba llegando. ¿Está? ¿Por qué este 25%? Tú dices, vale, Holanda a Canarias tampoco debería pasar tanto. Bueno, hay un pequeño escollo ahí que se llama la Costa de la Muerte, ¿vale? Que cuando lo ves tranquilamente comiendo Percebes y Ribeiro, de muerte nada, pero debe ser que en el mar, con las olas y tal, tenías problemas. Luego, de Canarias al Nuevo Mundo, no había demasiado problema. Bueno, algún abordaje, en todo caso, alguna rebelión a bordo y eso que hemos visto en las películas, pero que, al fin y al cabo, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque el mayor problema de todos eran los piratas, que estaban aquí. Lo que pasa es que estos son finanzas. ¿Cuándo atracáis a alguien? ¿Cuándo entra en el banco o cuando sale de él? Claro, cuando sale. Aquí ellos se iban cruzando con piratas y los piratas, oye, necesitáis naranja, llegad bien, cargaros fuerte, tal. Sin embargo, a la hora de salir, a la hora de salir, sí que es verdad que tenía muchísimo más riesgo. De hecho, minimizaron muchas veces el riesgo saliendo todos los barcos a la vez. De tal forma que si perdían, podían perder uno, pero no perdían todos. Una vez que llegaban a Canarias, ya solo les quedaba otra vez la Costa de la Muerte para poder llegar a Holanda. El problema era, vale, de 100 pasa a 100.000 y todo esto van subiendo los precios, pero ¿cómo van subiendo los precios? Porque, claro, ¿cómo te enteras tú de si un barco ha llegado a Canarias? Que dices, pues te mando un WhatsApp. Venga, vale, pero estamos hablando del 1600. Entonces, eso yo pensé, pues palomas mensajeras. Lo que pasa es que una paloma mensajera desde Santo Domingo hasta Canarias ya es mensajera, mensajera. Entonces, en realidad, toda la información iba porque los buques iban cruzando. Claro, cuando este buque de aquí llegaba a Canarias, uno que volvía también había llegado a Canarias. Cuando este llegaba a Holanda decía, oye, que este buque ya lo he visto en Canarias. Y entonces, esto de aquí, que valía 10, de repente se ponía a valer 100. Y además inventaron las opciones financieras. Que era, llegaron y dijeron, estos 10 ducados de aquí, que son míos, yo lo voy a dividir en otros 10. De tal forma que lo pueda vender al mercado a 10 personas a un ducado. Lo que pasa es que no lo vendías a uno. ¿Por qué? Porque como ya había llegado a Canarias, la probabilidad de que volviera y tuviera muchísimo valor era muy grande. ¿Qué hacían? De estos 10, lo volvían a convertir en 10 papeles, de los cuales se quedaban 2, y 8 los vendían por 2 ducados. De tal forma que en cuanto llegaba a Canarias, recuperaba la inversión y se quedaban con una parte del barco, lo que iban haciendo era ir extendiendo el riesgo en diferentes manos. Eso es diversificar. A partir de ahí, aparece Estados Unidos. ¿Vale? Para la Segunda Guerra Mundial, no sé qué tal, pim, pam. Aparecen dos italianos que hemos tenido en España, hemos tenido bastante mala suerte porque nosotros castellanizamos. Es lo que hacemos con la palabra iceberg. ¿Vale? Que te llega un venezolano y te dice, ¿Cómo que iceberg será iceberg? Si es en inglés, y dices, no, no, se dice iceberg porque pone iceberg. Y ya está. Entonces, nosotros en el sistema contable tuvimos un problema y es que lo inventaron, el de doble cara, dos italianos. Uno se llamaba Hertz y el otro Debs. ¿Vale? Nosotros lo dividimos, o lo castellanizamos, en debe y haber. Pero no es que debe tengas que deber nada, ni que haber es que haya absolutamente nada. Yo, de hecho, le llamo izquierda y derecha y es muchísimo más fácil al principio de tu vida contable. Luego ya te acostumbras, porque los sistemas informáticos están preparados para que tú sepas lo que es el debe y lo que es el haber. ¿Está? En Estados Unidos, en 1996, se produce un problema y ya entramos en materia. Y es que Estados Unidos deja de fiarse de sus multinacionales. Porque, claro, tú llegas a McDonald's, McDonald's es una multinacional. ¿Qué pasa? Que McDonald's, Estados Unidos, lleva la contabilidad como Estados Unidos, pero McDonald's España la lleva como España. Y McDonald's, Grecia, la lleva como Grecia. Y entonces había una figura que es el USGAP, que era McDonald's España tiene que publicar dentro del grupo de McDonald's en Nueva York, entonces tiene que pasar toda la contabilidad española a la contabilidad americana. ¿Qué ocurría? Que en ese camino tú podías hacer más o menos lo que te viniera en gana. Perdón. Para los de la normativa y todo. Que dices, no, es que sí, pero ¿cuánto vale una mesa? Que al final es el problema. Esta mesa puede valer, o bien lo que nos costó, menos el tiempo que haya pasado, puede valer el precio al que yo lo podría vender, o si no, puede valer lo que yo gano utilizando esa mesa. Entonces, claro, ya tienes diferentes precios y no es lo mismo si lo vendes aquí, que si lo vendes en Alemania, o si lo vendes en Japón. ¿Veis un poco por dónde va? Entonces cambiaban la valoración. ¿Para qué se cambian las valoraciones? Principalmente para que el beneficio que tiene la empresa pueda ser mayor, si es que lo que estás haciendo es cotizando en bolsa y quieres eso, o si lo quieres menor para pagar menos impuestos. Entonces llego a Estados Unidos y dijo, esto se acabó. Vamos a crear las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. De tal forma que en todo el planeta, todo el mundo siga las mismas normas. Y así yo me puedo fiar de lo que mis multinacionales dicen. Esas NIF lo que hicieron fue algo bastante fácil. Cogieron a 24 expertos contables, los metieron en un hotel de Nueva York y les dijeron, de aquí no salís hasta que no las tengáis. Y entonces los contables lo que hicieron fue decir, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es ver todas las normas de valoración que hay en el mundo y las vamos a validar. A partir de ahora, esta mesa puede costar lo que la empresa quiera, entre comillas. Estamos de introducción. Ahora, en la memoria contable, tienen que decir cuál es el precio que refleja. Si tú en el balance lo que tienes es una mesa que vale 10, esos 10 que son, el precio al que lo compraste, al que lo podrías vender, el precio de mercado, que es lo que se llama valor razonable, de tal forma que van cambiando las tornas y ahora ya tienes un balance, que es la situación de la empresa, tienes una cuenta de pérdidas y ganancias y además tienes la memoria que te explica lo que subyace dentro de las otras dos, aparte de otras que vamos a explicar hoy. Hasta aquí todo más o menos bien. En paralelo, aparecen las NIC. Las NIC es que llega a la Unión Europea y también en 1998 saca un artículo que dice hacia la convergencia contable en Europa, que básicamente dice, oye, si vamos a tener la misma moneda, qué menos que tengamos el mismo sistema contable, porque teníamos diferentes sistemas contables y entonces crean las NIC y lo hicieron absolutamente igual, cogieron a 24 expertos y los metieron en un hotel de Bruselas. Entre esos expertos es muy probable que hubiera alguien parecido a mí, no tanto de conocimiento, que el mío será más bajo, pero sí en cuanto a actitud, porque llegaron allí y dijeron, oye, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer las normas internacionales contables. Y alguien dijo, pero si la ha hecho Estados Unidos, vamos a adaptarlas y ya está. Y entonces alguien dijo, ah, pues sería un alemán, dijo, bueno, pues entonces ya está, hemos terminado. Y alguien como yo le diría, espérate, ¿tan mal vives en un hotel de Bruselas trabajando de lunes a viernes, yéndote el viernes a las 10 de la mañana y tal, y a casa, y volviendo el lunes a las 3 de la tarde, fichas y ya está? Si ya lo tenemos hecho, vamos a estirarlo un poco. Y lo estiraron durante unos 14 meses. Básicamente, las NIC y las NIC, sí, esto es leyenda, esto es leyenda que me perdonen los expertos. Las NIC y las NIC son iguales, pero cambiadas de número. Lo digo porque igual estudias una normativa contable internacional, da igual que sea la mundial o la estadounidense, que sea la europea. Y a partir de ahí, en España volvimos a tener mala suerte, porque lo que hicieron una vez aprobadas fue decir, oye, tienen que estar en vigor todos los planes contables, con el mismo espíritu que tienen esas NIC, que dice la Unión Europea, en todos los países, antes del 1 de enero del 2008. Pues nada, cada uno lo fue aprobando. Alemania lo aprobó en el 2004, estuvo algún año en paralelo con los dos sistemas, Grecia lo hizo en el 2007, Francia lo hizo en el 2006. Nosotros lo aprobamos el 27 de noviembre del 2007. Que es una de esas cosas que dice, bueno, a cinco semanas vista, que ahí el problema, ¿cuál era? Que hasta que no lo aprobaron, definitivamente, tú no podías reformar todos los sistemas contables que tenía. Ya no, os hablo del ContaPlus, si somos PyME, os hablo de SAP, y de todos los sistemas que tenemos para poder contabilizar. Entonces, ¿ahí qué ocurrió? Que utilizamos el Google Traductor. Y entonces nos han cambiado un montón de nomenclatura. Antes teníamos, por ejemplo, el activo circulante, que se llamaba así porque circulaba, era dinero que se convertía en producto, el producto se convertía en cliente, y el cliente se volvía a convertir en dinero. Ahora se le llama activo corriente. Se le llama corriente porque en inglés es current, del corto plazo. Pero la mayoría de la gente no se acostumbra aún a esa nomenclatura. Incluso hay unas diferencias, que son las diferencias que antes se llamaban temporales, dependían del tiempo, con el impuesto de sociedades, que ahora se llaman temporarias. Entonces, ¿qué tú buscas temporario? En la Real Academia Española no existe. ¿Está? Entonces, nos han cambiado cierta nomenclatura. ¿Se ve? Vale, con todo esto vamos a crear una empresa. Tengo aquí a mí, sí, unas 25 personas, más los que estáis al otro lado de la cámara, pues 25 personas se reúnen y deciden crear una empresa. Luego vemos de viajes, ¿no? De cruceros, con... Sí, ¿no? Ya está, de fiestas. Perfecto. Y entonces, vamos a utilizar este lado de la pizarra. Las 25 personas van a aportar, ¿qué queréis aportar? ¿Mil euretes, por ejemplo? Mil euros. Lo que quiere decir que ya no tenéis mil euros en la cuenta corriente, sino que esos mil euros pasan a una cuenta corriente genérica, ¿vale? Donde estaremos todos, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a... Bueno, vamos a ver a un señor que es el notario, vamos a pensar que el notario es amigo mío y que no nos cobra absolutamente nada y damos de alta a la empresa. Ahora con internet es mucho más fácil que antes. Antes tenías que llevar como 50 nombres porque casi todo... Claro, quiero llamarme Coca-Cola, pues ya está pillado. Quiero llamarme McDonald's, pues también. Y al final terminas llamándote Red Sender. Y dices, sí, ese no está, ¿vale? Ahora es más fácil con internet, ¿por qué? Porque lo buscas en internet y ya sabes si el dominio, si está el dominio, es que está la empresa, si no está el dominio, lo normal es que no esté. Ya no tenéis mil euros, sino que ahora tenéis una parte de 25 de la empresa. Nos vamos al notario, ¿vale? Creamos la empresa y a partir de ahí tendremos que decidir. Y tendremos que decidir, y esto ya es teoría porque este curso luego se adapta. Y lo podemos adaptar bien a que seamos más jurídicos y entonces a la hora de ver los tipos de empresa veremos que podemos crear sociedades anónimas, sociedades anónimas unipersonales, sociedades limitadas, sociedades limitadas unipersonales, como unidad de bienes, ¿vale? O cooperativas. Es verdad que hay muchísimas más formas de crear una empresa, hasta las comanditas, por ejemplo, pero eso ya sería para parte más jurídica que financiera. Cuando llegamos aquí, ¿qué queremos crear? Hombre, pues sociedades anónimas. Mínimo necesitamos 60.000 euros, no los tenemos, por tanto no podríamos serlo. Sociedad anónima unipersonal es un vehículo que utilizan muchísimas grandes multinacionales para instalarse en España, por ejemplo, PC City. PC City que estuvo en España, era PC City, Sociedad Anónima Europa. Pero cuando vino a España, creó una sociedad anónima, es decir, que todo el capital pertenecía a una sola persona, que no era una sociedad anónima unipersonal, que es España, pertenecía directamente a Europa. ¿Para qué se hace? Se hace como vehículo de inversión, de tal forma que de repente las cosas no van bien, ¿qué haces? Cortas. ¿Qué es lo que ha pasado con PC City? Te mandan una carta, te dicen dentro de tres meses, aquí ya no estamos, si quieres cambiar tus puntos, bien, y si no, te olvidas. Luego tenemos la sociedad limitada, esa es la más típica que tenemos dentro de España y en el mundo, que es lo que se considera PYME, porque su capital social mínimo tiene que ser 3.000 euros, que nosotros en ese caso cumpliríamos. Y luego está la sociedad limitada unipersonal, que yo la apoyo muchísimo, pero que no tiene demasiado buen nombre dentro del mercado, porque consideras que es una sociedad limitada muy pequeña, y a la hora de analizar riesgos, dices, es que en realidad lo que hay es un autónomo venido a más que se ha tenido que hacer sociedad limitada para poder contratar gente. Pero eso no significa nada, puede ser una empresa que funcione muy, muy bien. Y luego están las otras dos, a ver, la comunidad de bienes, yo esa no os la recomiendo, es un vehículo para mí empresarial, pero para gente que tiene mucho dinero. Bueno, imaginaos, yo soy así, tengo 17 castillos, 400 yates, un montón de camiones y un montón de viviendas. Y entonces, claro, me da por alquilarlo, porque como no puedo estar en todos los sitios a la vez, digo, venga, voy a alquilar, voy a alquilar todo mi patrimonio. ¿Qué ocurre? Que entramos en una gráfica que es la diferencia entre el IRPF y el impuesto de sociedades. Porque el IRPF lo que va haciendo es cobrarte así, más o menos, hasta un 48%. Cuando tú llegas y ganas cero, pagas cero. Si ganas 100, ya pagas 10. Pero si ganas 200, no pagas 20. Ya pagas 23. Porque lo que va haciendo es que cuanto más dinero ganas, más tienes que pagar. ¿Se ve? Sin embargo, una sociedad, una empresa, el tipo de impuesto que pagas siempre es igual. Lo que quiere decir que una empresa más o menos paga siempre esto. Claro, si tú tienes un montón de bienes y los quieres alquilar, mucho mejor crear una comunidad de bienes de tal forma que el impuesto de sociedades llegue hasta el 25%, que no alquilarlo como persona física y que tengas que pagar más o menos la mitad. Esa es una de las frases que le debemos a Jesulín de Ubrique en finanzas. Está la de, en dos palabras impresionante, que es conocida, pero luego tuvo una buenísima que dijo, yo es que toreo un toro para mí y uno para Hacienda. Y tiene toda la razón del mundo. Dices que yo el 50% de las veces que me enfrento a la muerte lo hago por vosotros. Que Hacienda somos todos y así. ¿Vale? Este punto de aquí está calculado más o menos entre 60 y 80 mil euros. Si ganas más de 80 mil euros te saldría mejor ser una sociedad limitada y facturar a tus clientes mientras que si ganas menos te saldría muchísimo mejor estar contratado dentro de tus clientes, dentro de la sociedad. Se ve. Y luego está la cooperativa. La cooperativa tiene muy mal nombre y es verdad, pero porque por la cooperativa de vivienda y todo lo que hemos vivido que de repente desaparecían los fondos y tal. La cooperativa se le otorga el nacimiento a los pintores de brocha gorda. ¿Vale? Los pintores de brocha gorda ¿Por qué? Pues porque hubo un momento cuando entraron las máquinas de goteles esas que disparaban que se quedaron sin tanto trabajo y entonces se dieron cuenta de una cosa bastante obvia y es que tres personas pintaban más que uno más uno más uno. Porque así te quitas de encima lo que es el coste de oportunidad. Tres personas nos ponemos a pintar este aula, te llaman y te dicen ¿vienes a pintar el Bernabéu? Si yo soy yo solo diría tengo que ir mañana. Y luego te llaman y te dicen ¿te vienes a pintar la Cibeles? Y dices espérate tengo que ir la semana que viene pero no te esperaban. Sin embargo siendo mínimo tres ¿qué ocurría? Que si te llaman para ir al Bernabéu yo me quedaba aquí pintando y mis dos socios iban al Bernabéu. Que si de repente llamaban para ir a pintar la Cibeles uno se iba a pintar la Cibeles y yo iba pasando entre los otros dos para ir ayudándoles. El problema ahí es ¿con quién te asocias? Pues claro y ahí ya hay un riesgo porque si creamos una cooperativa y me dejáis aquí solo como la cooperativa al final lo que hace es repartir el beneficio por igual yo voy a ganar lo mismo tanto si pinto como si no pinto lo que quiere decir que si llaman para ir a pintar el Bernabéu y se van mis dos socios yo puedo seguir pintando e irme a tomar un café. Ahí ya veremos cómo va. Después de haber elegido todo esto que es una de las cosas que necesitamos saber nos creamos nuestra primera empresa y al crear nuestra primera empresa nos vamos a ver qué es lo que tiene pues 25.000 euros que hemos puesto delante del notario en una cuenta corriente y aquí la cuenta corriente no estaría a nombre de los 25 sino que estaría a nombre en principio de 3 3 personas que entre ellos no se lleven excesivamente bien razón que si lo ponéis a mi nombre yo llegaré cogeré los 25.000 euros y me voy así de sencillo y eso ya es un riesgo a la hora de crear una empresa y yo diré no es que un día estuve dando un curso se emocionaron todos tanto que decidieron poner 25.000 euros a mi nombre y ya está me los he quedado y luego vete tú a saber si puedes recuperarlos o no tampoco podemos tener firma los 25 porque entonces para poder sacar 50 euros y pagar internet tendríamos que estar quedando los 25 para poder firmar entonces ocurre la teoría de los tres socios tres socios que entre ellos tengan diferentes formas de ver las cosas pero que se tengan que poner de acuerdo a la vez que el resto de los participantes de la empresa para poder mover el capital bien hasta aquí una vez que ya hemos llegado al notario ya a partir de ahí ya va a nombre de la empresa la cuenta se vuelve a hablar con el banco y comenzamos ¿qué es lo que tiene nuestra empresa? nuestra empresa tiene 25.000 euros seguro bueno habría que descontar al notario pero nos lo regala lo que quiere decir que tenemos aquí 25.000 euros que están en el banco y ahora ¿de dónde ha venido todo ese dinero? y ese dinero en principio es lo aportado por los socios lo que quiere decir que aquí pondríamos algo que sería capital social ahora como la sociedad limitada está limitada a los 3.000 euros o a lo que pongas de capital social ¿para qué vas a poner 25.000 euros de capital social? pon 3.000 que es lo mínimo que te exige la ley y los otros que en este caso serían 22.000 euros los vamos a dejar en otra cuenta que se llama reservas que no es que haya nada de reservas sino que los 25.000 euros que tiene la empresa ¿de dónde han venido? han venido de la aportación de los socios 3.000 para el capital social y 22.000 para reservas y así nos quitamos de encima todo el lío que tiene no, es que cuando creas una empresa el 20% de todo tu beneficio tiene que quedarse dentro de la empresa hasta que haya una reserva legal que sea el 25% de capital social claro, todo eso ya nos lo hemos saltado poniendo solo esa cuenta de ahí y aparece esto y esto es un balance ni más ni menos que está formado por dos torres una primera torre es lo que se llama activo y se llama activo por la razón que es todo aquello susceptible de valoración por parte de la empresa ya sea dinero se vaya a convertir en dinero o a través de la venta se pueda convertir en dinero eso es todo lo que la empresa tiene y luego tenemos la otra torre que es donde está el patrimonio neto y el pasivo que es todas las fuentes de financiación es la más difícil de entender porque mientras aquí lanzas una piedra y te encuentras mesas edificios suelos dinero clientes etc aquí lanzas una piedra y no hay absolutamente nada solo hay información lo que la empresa tiene ha tenido que venir de algún sitio y efectivamente aquí tenemos 25.000 euros en el banco ¿por qué? por los 25.000 que han aportado los socios bien hasta aquí esto es lo que se llama el balance de una empresa en este caso de reciente creación y tanto y siempre absolutamente siempre coincide que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo cuando se habla la realidad de no me cuadra el balance eso es mentira no hay ningún balance que descuadre lo que te descuadra es la realidad tú vas siguiendo un sistema contable y el sistema contable lo cuadra todo de hecho da igual al programa que vaya y si tú metes un asiento contable que no cuadra directamente no te lo deja guardar te sale una mano y te dice stop esto no cuadra o lo anulas o pones otra cosa lo que quiere decir que siempre está cuadrado ¿qué es lo que no cuadra? lo que no cuadra es la realidad porque tú tienes este balance y de repente el banco Santander te manda una carta y te dice el saldo de tu cuenta corriente son 24.972 eso es lo que descuadra porque si yo le pongo aquí 24.972 esto lo tengo que mover con algo ¿por qué ha sido? pues porque hemos tenido un gasto que no habíamos contabilizado en principio nos han podido cobrar comisiones o al revés tenemos un ingreso porque tenemos más dinero pues porque hemos generado tipo de interés ¿está bien? ¿hasta ahí? lo siguiente una vez que tenemos esto y es la base esto es más como un finanzas para no financieros pero que además en casi todos los cursos se empieza así para estar porque luego esto si lo queremos traspasar a un banco lo pasamos el balance a un banco y a partir de ahí podemos aplicar Basilea 3 podemos aplicar riesgos que los riesgos que haya podemos distribuciones binomiales todo lo que necesitéis pero primero es bueno tener clara la base a partir de aquí ¿qué vamos a necesitar? más dinero y entonces nos vamos a las fuentes de financiación externas dentro de las fuentes de financiación externas pues en mi caso yo hablaría con Emilio ¿no? que es el dueño del Santander y le diría Emilio somos una empresa de reciente creación pero somos 25 personas con un gran espíritu emprendedor que además acumulamos más de 150 años de experiencia en el sector de eventos vamos que necesitamos un barco y con 25.000 euros no hay quien nos lo dé y entonces le pedimos ¿qué os apetece? 250.000 euros por ejemplo le decimos Emilio déjanos 250.000 euros y va Emilio y te dice no yo a la empresa no le presto 250.000 euros ¿por qué? porque si nos presta 250.000 euros nos volvemos a reunir hemos puesto 1.000 euros por cabeza ¿quién quiere 10.000? yo se reparte el dinero y luego Emilio llegaría y se lo preguntaría a la empresa le diría dame el dinero y la empresa le diría no, no, no lo tengo nos lo hemos dado en salarios nos lo hemos dado en dividendos ese dinero no está claro como nuestra responsabilidad está limitada a los 3.000 euros aunque los 3.000 euros estén ahí ya nos vale ¿veis por dónde va? entonces no nos presta el dinero si nos lo podría prestar pero a través de unas garantías que es todo lo que van midiendo los bancos que es en plan oye si no lo devuelve la empresa lo tendríamos que devolver cada uno de nosotros y para eso los estatutos hay que vigilar cómo son ¿vale? los estatutos de la empresa que es una de esas cosas que la mayoría de emprendedores y eso también para toda la gente que quiera emprender una empresa puede venir a dar clase con nosotros es que hay muchísimas sí es que hay muchísimas veces que dices venga creo la empresa entre 3 y entonces como no tengo dinero cojo los estatutos ¿de qué? de Sony porque están en internet los traduzco y esos son mis estatutos no no por una sencilla razón porque si dejamos si no pagamos la deuda ¿eso qué significa? ¿significa que yo debo 250.000 euros porque el resto es insolvente? o yo solo debo 25.000 euros yo pago mi parte y el resto lo tenéis que pagar cada uno de vosotros ¿veis un poco por dónde va? que los estatutos al final es algo que diferencia dentro de las empresas y que es importante leérselos ¿vale? ahora vamos a pensar que sí que Emilio nos deja 10.000 euros ¿no? que menos ¿vale? pues en ese caso ¿cuánto dinero tendríamos en el banco? ya no tendríamos 25.000 sino que tendríamos 35.000 euros ¿por qué han entrado en la cuenta? ¿por qué? pues porque hay 10.000 euros que tenemos de deuda sigue el balance cuadrado sigue todo sigue todo perfecto y a partir de aquí bueno necesitamos un ordenador que menos ¿no? y entonces empezamos ya donde la vida donde la vida real y la vida financiera se separa ¿vale? tú cuando te compras un ordenador llegas el viernes y dices mierda me compro un ordenador de 1.000 euros y me los he gastado sin embargo para las empresas no porque las empresas están renunciando a 1.000 euros de banco que es un activo por 1.000 euros de ordenador que también es un activo ¿se ve? lo que quiere decir que nuestra cuenta corriente bueno ya no bueno espérate vamos a Mediamar y le decimos oye necesitamos un ordenador de 1.000 euros ¿qué te parece si te pago dentro de 2 años? ¿no? y Mediamar ¿qué te dice? que vuelvas dentro de 2 años y ya está con el dinero por delante que no se fía de ti y que además el dinero cuanto antes muchísimo mejor porque si a ti te deben 1.000 euros y te los tienen que dar el 1 de enero y te los dan el café vale 1 euro si te los pagan el 31 de diciembre te vuelven a pagar los mismos 1.000 euros pero el café ya no vale 1 euro ya vale 1 o 10 el dinero no vale nada solo lo que puedas comprar con él por tanto el dinero depende del tiempo y el dinero debe estar creciendo la misma consonancia que van creciendo los precios ¿vale? eso es lo que llamamos tipo de interés en ese caso Mediamar no se va a fiar de nosotros lo que quiere decir que le pagamos los 1.000 euros ya no tengo 35.000 en el banco sino que tengo 34 y del otro lado tengo 1.000 euros aquí en un ordenador y esto ya nos da lo que es la estructura de un balance y la estructura de un balance este es un balance de libro ¿vale? es que por un lado tengo lo que se llama activo fijo que ahora se llama activo no corriente que es todo aquello que la empresa ha adquirido no para venderlo sino para tener que utilizarlo por ejemplo en el caso de EUDE las instalaciones hemos comprado las instalaciones ¿por qué? porque las necesitamos ¿está? dentro del activo fijo luego os voy quitando todas las enseñanzas de los años 80 que esto luego a la gente de riesgos no le sienta excesivamente bien pero para que veáis que la realidad se escapa de lo que puede llegar a ser un manual o una pizarra del otro lado tenemos lo que se llama el activo corriente y el activo corriente va a estar dividido en tres cajas las tres cajas son por un lado vamos a tener dinero que es el del banco esto lo vamos a convertir en producto o en servicio este producto luego se va a convertir en cliente y aquí está nuestro ciclo de explotación que en este caso aún no tenemos ni clientes ni tenemos producto pero que la mayoría de las empresas que están funcionando sí bien hasta aquí y ahora tenemos activo fijo y activo corriente y del otro lado ¿qué tenemos? del otro lado tenemos una parte que es patrimonio neto todo lo aportado por los socios y todo lo que la empresa ha generado y ha querido dejar dentro de la empresa tenemos lo que se llaman deudas a largo plazo y tenemos lo que son deudas a corto plazo dentro del análisis de balance y dentro de la parte de estatuas en movimiento sobre todo cuando estamos hablando de una sociedad limitada el curso se llama cómo analizar una empresa en 20 minutos bueno es tan fácil como esto lo primero es el activo fijo tú vas al activo fijo y dices un activo fijo muy pequeño significa que la empresa es muy flexible por ejemplo yo no tengo un aula si la tuviera mi activo fijo sería enorme porque no tendría un ordenador tendría un ordenador y un aula lo que significa que soy una empresa muy estable pero que sin embargo si me dan un curso en Barcelona ¿qué ocurriría? que yo no me puedo llevar el aula a Barcelona mientras que sin tener el aula yo me voy a gastar más en el aula cada vez que la alquilo que si la tuviera ¿vale? pero es verdad que si me tengo que ir a cualquier otro sitio me voy y la alquilo en otro lado y fuera ¿se ve? ahora si tenemos un activo fijo muy grande lo que significa es que vamos a tener mucho coste fijo tú tienes en vez de tener un aula tienes 17 aulas sí pero es que es calefacción por 17 luz por 17 gente por 17 lo que quiere decir que activo fijo muy grande empresa muy estable con muchos gastos fijos activo fijo muy pequeño empresa muy flexible y con mucho gasto variable en el momento en que lo realizas pero que si no no vas a tener tantos gastos y luego están las que se quedan a mitad las que se quedan a mitad son aquellas que deberían tener un gran activo fijo y sin embargo no lo tienen eso que significa que tú el activo fijo lo comparas para que sea adecuado y para que sea el adecuado lo tienes que comparar con el sector si Endesa tiene un activo fijo de 100 millones de euros y Iberdrola lo tiene solo de 1 significa que en algún momento va a tener que desembolsar 99 millones de euros es decir que más vale que tenga liquidez suficiente para afrontar ese pago ¿se ve hasta aquí? perfecto del activo fijo lo único que tenemos que saber es que ese ordenador según va pasando el tiempo va perdiendo valor claro hemos cambiado 1000 euros de ordenador por 1000 euros de dinero pero ese ordenador sabemos que en 5 años ya no va a valer nada lo que quiere decir que cada año que va pasando ese ordenador pierde pierde valor eso es lo que se llama amortización ¿vale? que es un gasto no monetario eso es lo que más les machaca por ejemplo a los abogados que están en procesos financieros los EREs las ampliaciones de capital los EREs que ahora se llevan mucho llega un abogado y dice vale voy a ver una cuenta de resultados y se supone que si la empresa tiene si la empresa tiene bueno pérdidas estimadas pues entonces puedo hacer un ERE si no, no pero claro llega un abogado defensor que dice no, es que no tiene ninguna pérdida estimada y entonces te vas a la cuenta de resultados y te encuentras que hay muchos gastos que no tienen por qué ser monetarios por ejemplo yo creo que ese ordenador va a durar un año sí, eso lo creo yo pero a lo mejor hay otra persona que piensa que va a durar 10 sin embargo si yo digo que eso dura 10 años cada año que pasa pierdo 100 euros si digo que va a durar 1 cada año que pasa pierde 1000 se ve un poco por donde va en cuanto a valoración si esto fuera así directamente vamos a pensar que dura 5 años pues menos 200 euros sería el valor del ordenador que en pérdidas tendríamos aquí menos 200 euros sin embargo es una pérdida pero no es una pérdida monetaria ahí es donde separamos vida real que normalmente vamos directamente contra caja ¿vale? contra el flujo de cashflow a la vida empresarial que sería esta entonces el activo fijo que sea el adecuado ¿cómo se hace eso? lo que vamos a ver es comparando con el sector galletas cuétara tiene 3 fábricas antes el activo fijo cuanto más grande mejor claro porque podías vender la fábrica ahora si la fábrica no está funcionando porque no vendes las suficientes galletas tienes un activo fijo ahí que en realidad no es que no te esté dando dinero sino que es que lo que está haciendo es perder ¿se ve? perfecto luego de la parte aquí hay varias preguntas que para la gente que sí que sabe nos quedan bastante claras y que además te explican en la universidad que es preguntas ¿el activo ocioso lo puedes cuantificar? el activo ocioso es lo que acabas de decir sí lo puedes cuantificar lo puedes cuantificar al precio al que lo podrías vender pero es que lo tienes que vender depende de lo que sea si es una bodega la puedes arrendar pero entonces ya no ya no tiene un precio ahora tiene un gasto bueno todo depende por el bien que sea en finanzas otra cosa en la parte del por ejemplo del computador se hace la amortización pero igual según NIF también no se evalúa el computador el precio real de comercio eso lo explico que son las NIF que no nos va a dar tiempo entonces con esto para que vayamos muy rápido aquí dentro del activo fijo nos vamos a encontrar con el activo material que es aquel que se puede tocar el inmaterial que es todo esto que tiene que ver con patentes con registros etc y el financiero aquel que va a estar dentro de la empresa hasta su vencimiento y que es en principio renta fija en la parte de abajo nos vamos a encontrar con dinero producto y cliente y con algunas otras que son cuentas contables esto sería todo lo que es susceptible de valoración por parte de la empresa del otro lado el patrimonio neto pues cuanto más sea en principio mejor las deudas a largo plazo y las deudas a corto es en lo que tendremos que estar incidiendo ¿vale? las preguntas son ¿cómo está colocado el activo? y todo el mundo te dice de lo que es menos líquido a lo que es más líquido eso antes podía ser verdad ahora no están colocados por número de cuenta empieza en la cuenta 200 y termina en la 585 y ya está hay mucha gente que te dice no, no, no pero es que es mucho más fácil vender un donuts que vender un ordenador que tienes que estás utilizando totalmente de acuerdo en muchas empresas pero por ejemplo en el caso de en el caso de yo que sé de bañadores el bañador que no hayas vendido este verano y que está aquí es mucho menos líquido que un ordenador que funciona muy bien y podrías vender en el momento o sea que luego llega a la realidad y ya no es lo que dice el manual sino ya tienes que estar investigando cuál es cada uno de los elementos la otra pregunta que se suele hacer es ¿y esta línea de aquí cuál es? y todo el mundo te dice lo que está arriba es más de un año lo que está abajo es menos de un año hombre en principio más nos vale que este ciclo de aquí cuanto más pueda funcionar muchísimo mejor ¿cuál es el problema? que te vas a una empresa que se llama Vega Sicilia que hace un vino excelente y que tarda 10 años en hacer el vino es más es que antes de tener una botella ya han amortizado dos ordenadores ¿se ve? lo que quiere decir que eso de un año arriba y un año abajo sí pero no tiene por qué ¿vale? es la realidad o sea el estar pensando como luego otra de las preguntas ¿preferís deudas a largo plazo o a corto? muy buena esa todas las respuestas son depende y es ¿tú quieres deudas a largo? si para recuperar ese dinero necesitas mucho tiempo ¿vale? y necesitas y quieres deudas a corto si eres capaz de comprar algo no pagarlo venderlo con margen y luego devolver la deuda ¿por qué? porque las deudas a corto tienen un tipo de interés que es simple y por tanto son infinitamente más baratas lo que pasa que una piedra en el zapato mientras que las deudas a largo plazo ¿vale? te permiten vivir mejor y tienes mucho más margen de tiempo pero sin embargo son infinitamente más caras eso se ve en la hipoteca que después de 3 años pagando 897 euros ya has amortizado 10 euros bien siga jugando que te quedan 35 años ¿se ve? entonces de estas ¿qué es lo bueno de las deudas a corto plazo? que normalmente son deudas comerciales y dentro de las deudas comerciales no hay tipo de interés yo facturo a una facturo a una empresa y la empresa al cabo de 90 días me paga lo mismo que me tenía que haber pagado cuando hubiera terminado el curso claro le sale mucho le sale muchísimo más rentable ¿por qué? porque el dinero cuanto antes mejor y porque si tienes el dinero ¿qué hemos intentado hacer con MediaMar? no comprarle el ordenador sino dejárselo a deber porque si yo tengo 1000 euros compro el ordenador y lo pago en 3 meses esos 1000 euros los dejo en una cuenta corriente y al final es verdad tendré 1010 pero entonces el ordenador cuando lo pago ya solo me ha costado solo me ha costado 990 porque hay una parte que me he quitado ahí que yo he ganado con el tiempo ¿se ve? perfecto luego a partir de aquí hay un ratio o un análisis que es muy yo creo que es el más característico de todos que es este este es el corazón de la empresa eso es lo que tiene que circular cuando vas a una pyme y quieres hacer un análisis de riesgos un análisis de balance y tienes 10 minutos para hacerlo coge el balance de un año y de otro vete al activo fijo intenta saber que es el adecuado vete a ver las deudas las deudas lo importante no son las deudas que tengas sino que las puedas devolver yo tengo más dinero ahorrado que Cristiano Ronaldo sin embargo pide un millón de euros a mi no me lo da ni a Cristiano Ronaldo si ¿por qué? porque lo va a devolver porque dentro de un año va a tener ese dinero y muchísimo más donde está el corazón lo que realmente alimenta es aquí porque este dinero de aquí que es un euro se convierte en un producto que es un euro se convierte en un cliente de dos euros que es lo que llega aquí cada vez que gire más dinero tenemos y ese es el corazón porque gracias a estos dos euros ¿qué va a hacer? vuelve a girar otra vez la rueda pero es que además con lo que ganamos volvemos a comprar ordenadores devolvemos las deudas a corto plazo devolvemos las deudas a largo plazo y además damos dividendos ¿se ve? sí, lo tenemos ahí y ahora y con esto solo para que solo para que lo veáis si lo que tenemos en aquí estás si lo que tenemos en una si lo que tenemos en una empresa es el circulante y el circulante es el corazón os pongo una pregunta y con eso podemos terminar por podemos terminar por ¿qué es? yo tengo una empresa que un año y en finanzas no hay corazón ¿está? un año tiene 10 euros en producto 10 coca colas a un euro 10 euros en cliente eso quiere decir que ha habido unos clientes que te han comprado las coca colas por 2 euros y que ya te las pagará la semana que viene cuando termine el partido de pared y tienes 10 euros en la caja ¿vale? se supone que estos son estatuas en movimiento porque a ti lo que te dan es una información financiera plana y a partir de ahí tú tienes que intentar saber entre un año y otro qué es lo que ha ido ocurriendo pero claro a ti lo que te dan es pum papel en frente ¿vale? que es verdad que no se puede analizar solo el balance tú analizas el balance analizas la cuenta de pérdidas y ganancias te lees la memoria y además hay otra que es el estado de flujos de efectivo que es muy nueva que ha venido con la reforma que también tendríamos que mirar porque te va diciendo quién te da y quién te quita liquidez una vez que tengo esto y esto es el año 1 os voy a dar 5 opciones que al año siguiente estéis así vamos a poner bueno así no así 20 aquí 10 aquí y 10 aquí que al año siguiente estéis así 10 20 y 10 que estéis así que sea por ejemplo 10 10 y 20 o que estéis en estas dos que esta sea 20 20 y 20 y voy a poneros aquí una más pequeña que sea 5 5 y 5 ¿está? son solo cajas tú las deudas las ves cuantas más deudas tengas muchísimo más riesgo cuantas menos deudas tengas menos crecimiento pero siempre podrás adquirir fuentes de financiación externa el activo fijo que sea más o menos el que el que tiene el mercado el que te marca y el que sea el adecuado que es difícil de ver y luego vamos al corazón y dentro del corazón si la empresa está así de estas 5 A B C D Y ¿cuál os gusta más? bueno vamos a empezar una a una y es lo más ¿vale? la primera la A ¿os gusta? tener 20 euros en Coca-Cola 10 en clientes y 10 en dinero en principio no esto le gusta mucho el departamento de compras ya he terminado de comprar las Coca-Cola las he comprado a buen precio me meto mucho con todos los departamentos si las has comprado tú la competencia seguro que también las has podido comprar cuando tú ves que una empresa tiene más producto del que tenía antes no es que haya comprado de más ¿está? es que ha vendido de menos que claro la gente se enfrenta a un balance y empieza ah claro antes tenían 10 y ahora 20 eso es que tiene un almacén más grande no eso es que no están vendiendo porque si hubieran vendido de estos 20 estarían aquí lo que quiere decir que dentro de la rueda tiene un atasco y tiene un atasco aquí que es donde está la venta pensad en Citroën no vende coches ¿qué ocurre? que el subbalance cada vez tiene más producto y cada vez tiene muchísimos más muchísimos más coches dentro de aparcamientos problema de no vender que encima tienes que almacenar que los aparcamientos que hay por ahí en Pinto por ejemplo no son gratis son campos de fútbol que han alquilado para poder meter coches ¿se ve? lo que quiere decir que está aquí es que no está vendiendo ojo todo es depende o sea que podría ser que sí que hubieran aprovechado una gran oportunidad para poder comprar cuando llegamos a la B esta le encantan los comerciales yo ya he terminado mi trabajo todo vendido ¿está? que por eso hubo un cambio hace unos años donde los comerciales en todo su variable no iba según la venta sino según el cobro porque se ponían a vender a vender a vender tú les llamabas y les decías a este cliente no le vendas más ¿cómo no le voy a vender? no sé qué o llegabas y decías llamabas al cliente perdona es que me debes oye yo he hablado con Javi y ya me cago ¿cómo que te encargas? y yo llamaba a Javi y le decía oye diga a tu cliente que pague y si no no le vendas más oye díselo tú que es tu trabajo ¿cómo? esos son los típicos roces que te dan la vida luego te vas de cerveza si no hay problema en este caso de aquí ¿dónde está el atasco? el atasco está aquí porque ¿qué hace esa empresa? no cobra no cobra porque de cliente a dinero está el cobro y esto ha pasado mucho ¿en qué? pues empresas por ejemplo de implantes de dientes que de repente tú le haces el implante te voy a pagar pero oye no tengo dinero que dejas de pagar eso no dejas de pagar la hipoteca claro cada vez vas teniendo más clientes porque cada vez te pagan menos o si no tienes problemas de impagos lo que ha pasado es que has cambiado tu política comercial y en vez de cobrar en 30 días cobras en 60 claro si antes vendías dos coca colas durante un mes te debían dos coca colas y ahora cobras cada dos meses ¿qué ocurre? que te deben estas dos coca colas más las otras dos tú verás si ese cambio de política comercial es bueno o no es bueno luego tenemos esta esta le encanta a los financieros dame dinero ¿vale? claro ¿qué pinta el dinero ahí? pero es que no está rentando nada el dinero una empresa que tiene muchísima liquidez o se está preparando para instaurarse por el mundo y entonces lo que está haciendo es coger dinero y poder crecer o si no lo que está haciendo es liquidar si ya no vas a hacer nada más vete cobrando 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 no inviertas vete vendiendo activo fijo coge todo el dinero y lárgate eso es lo que estaría reflejándose lo que estaría reflejándose aquí y luego llegamos a estas dos es verdad que la vida real las cajas no van así o sea siempre hay una caja un poco más grande un poco más pequeña pero básicamente es hacerlo con cajas si lo queréis hacer rápidamente ¿qué es? de estas dos ¿cuál os gusta? pues ya os lo digo yo a casi todo el mundo la de 20-20-20 cuanto más grande mejor vamos ¿está? claro esto puede ser muy bueno o muy malo solo que se llaman situaciones inequívocas muy bueno es si tengo un bar que funcione y de repente tengo dos claro ¿qué pasa? que ya no tengo cinco coca colas en el almacén tengo diez ya no tengo diez en clientes tengo veinte ya no tengo una caja tengo dos y por tanto eso está generando me voy a la cuenta de resultados y digo es que claro está doblando porque en vez de tener un bar tienes dos y eso sería buenísimo o te puede pasar todo lo malo que no vendas no cobres y entonces ¿qué vas a hacer? pues ir vendiendo activo fijo y liquidar cuando algún cliente te pague ¿se ve? lo que estás haciendo es engordar mucho el circulante ¿por qué? porque como no gira pero tú sigues produciendo ¿está? y eso hay que verlo ¿con qué? con respecto a la cuenta de resultados para ver si realmente ha habido beneficio o no y luego está esta que a la gente le asusta mucho porque lo ve como falta de crecimiento y ahora la pregunta es ¿preferís ganar 50 euros la hora o un euro el minuto? buena esa ¿eh? que buena esa obviamente un euro el minuto porque en una hora estaríamos haciendo 60 claro esta de aquí puede ser malísima ¿por qué? porque tienes un bar y no entra gente ¿cuántas coagas necesitas? menos ¿cuánto te deben los clientes? si tienes mucho menos ¿cuánto dinero necesitas en caja para funcionar? muchísimo menos te has hecho pequeño porque las cosas no van bien o al revés te has hecho muchísimo más eficiente y antes tenías una máquina que hacía 10 euros y ahora tienes una que hace euro 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 entonces en el mismo momento eres capaz de comprar las coca colas mucho más rápido venderlas cobrarlas y volver a invertirlas ¿qué ocurre? necesitas menos coca colas en el almacén porque sale muchísimo más rápido los clientes te deben menos porque casi todo el mundo te pagan el momento y necesitas menos dinero para menos dinero en caja ¿por qué? porque estás haciendo de tu ciclo mucho más eficiente y todo eso es comparar los estados financieros del balance junto con la cuenta de resultados y junto con la realidad y absolutamente todas las respuestas son depende y hay una cosa que me he saltado que es lo fundamental que siempre que analices una empresa tienes que saber ¿vale? no solo la parte cuantitativa que es lo que estamos viendo sino sobre todo la parte cualitativa a qué se dedica la empresa eso hay un ejercicio que veréis por internet que es un balance para ver si le concedes financiación o no y la mayoría de la gente no se lo concede ¿por qué? pues porque tiene una cuenta de resultados prácticamente nula e incluso pierde tiene un activo fijo que se cae por los suelos un circulante enano y además bastantes deudas entonces tú llegas y dices yo no le presto un duro ¿por qué? pues porque no sabes a qué se dedica si supieras a qué se dedica veríamos si sí o si no por ejemplo viajes al espacio aún no tienen nada y sin embargo funcionan muy bien estoy hablando de una también es un ejercicio un poco tela es de una es de una estación de esquí y entonces se da el balance de dos años en que no ha nevado claro ¿qué le pasa al activo fijo? ¿cuándo cambias? ¿cuándo cambias un ¿cómo se llama la cosa esta? un trolley un forfeit sí ¿cuándo lo cambias? ¿cuándo nieva? ¿o antes de nevar? no, no cuando nieva ¿para qué lo voy a cambiar un año en que no nieva si luego lo que va a hacer es perder valor durante un año? si se pone a nevar ya rápidamente coge un lunes y lo cambio todo si no va a nevar déjalo donde está ¿qué pasa? que si no hay nieve no había clientes pues ya está estaba hecha una pena el balance claro durante dos años no nieva pues obviamente le tiene que pasar factura a tu negocio al tercer año se puso a nevar como campeones que ahora no lo lleva tan bien pero que durante mucho tiempo ha funcionado como una grandísima empresa ¿se ve más o menos? entonces analizar las estatuas en movimiento cualitativo cuantitativo enfrentarte al balance hacer cajas que el activo fijo sea el adecuado lo comparas con el sector juegas con las cajas del circulante y vas viendo lo que son las deudas a largo y a corto plazo sobre todo por el coeficiente de apalancamiento y con esto de verdad que ya termino que es voy a dar una clase en Argentina y allí me pagan un millón de euros ¿vale? por dar una clase de finanzas pero últimamente tengo una liquidez bastante nula vamos a decirlo nula lo que quiere decir que necesito dos mil euros para ir a Argentina intentar dar la clase y volverme ¿no? un billetito de avión más un hotel más una comida ¿no? una cosita algo así y entonces llego y digo vale pues tengo dos opciones de conseguir dos mil euros una es que sea mi propio que sea mi propio dinero ¿vale? que no puedo entonces sería como de mi propia empresa lo que quiere decir un socio claro yo tengo un socio y le digo abona abona presta dos mil euros o invierte dos mil euros en la empresa ¿vale? y la otra es pedírsela al Santander ¿esta? perfecto de aquí nos crea lo que se llama la teoría del apalancamiento de estos los ingleses lo llaman el leverage que básicamente es así mi cuenta de resultados que estoy aquí toda la cuenta de resultados de absolutamente todo el mundo es igual que trabajas mucho que te dan bonus que consigues que la empresa venda muchísimo más que bla 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 y tu cuenta de resultados crece muchísimo si no trabajas absolutamente nada no tienes ingresos no sé qué tal todo esto baja es lo que se llama coste fijo da igual que trabajes o no agua bebes ¿está? lo tenemos ahí y ahora me voy a Argentina si tengo un socio ¿qué ocurre? que claro lo que va a pasar dentro del balance es que esto va a aumentar ¿sí? porque me está prestando los dos mil euros vale si tengo un socio llego a Argentina voy a dar el curso y de repente me llegan y me dicen oye que no que ya lo dieron ayer has llegado tarde lo que va a pasar con mi cuenta de resultados ¿qué es? que voy a perder lo mismo pero un poco menos claro por una sencilla razón es que para compartir gastos no hay nada mejor que un socio eso es así sin embargo ¿qué ocurre si doy el curso y me dan un millón de euros? que vuelva a España ¿y qué? ¿cuánto le das al socio? 500 mil eurazos que no se ha movido de aquí ¿está? lo que quiere decir que la cuenta de resultados cuando tienes nuevos socios ¿vale? esa sería su gráfica a la hora de perder pierdes menos porque compartes gastos pero a la hora de ganar también ganas menos ¿por qué? pues porque tienes muchísimas más tienes muchísimas más personas dentro de la empresa y por tanto más dividendos que repartir ahora ¿qué pasaría si yo lo pido prestado? claro que si yo lo pido prestado voy a Argentina y resulta que no cuando vuelvo no solo he perdido lo que pierdo normalmente sino además el billete de avión y además el tipo de interés porque yo esos 2.000 euros luego tendré que pagar 2.200 lo que quiere decir que pierda así sin embargo si las cosas van muy bien voy allí y cuando vuelvo ¿qué hago? voy al Santander y le digo mira toma tus 2.000 euros los 500 de tipo de interés y otros 10 para que tomes un café ¿por qué? porque he ganado un millón de euros y esto estaría así esa es la gráfica de apalancamiento cuantas más deudas tienes más riesgo pero también probablemente más crecimiento cuantos más socios tienes menos riesgo ¿vale? pero también un crecimiento que aunque sea más sostenible es menos grande ¿está? ¿nos ha quedado más o menos? bueno espero que a los de ahí fuera os haya gustado hasta aquí entonces ¿sí? pues nada muchas gracias y espero veros solo una cosa más por si queréis alguno de los cursos todo el que quiera jugar con el activo fijo debería dar un curso de plan general contable y sobre todo de todas las normas de valoración todo el que quiera ver toda la parte de productos financieros debería dar el que es de bolsa y todos los que sean de bancos deberían estar viendo sobre todo los gastos que vamos metiendo aquí que es lo que se llaman deterioros ahora ¿vale? para ver todo lo que sería Basilea 3 con eso y además con esto el financiero deberíais tener todas las herramientas para poder analizar empresas para poder trabajar en ellas pues nada muchas gracias aplausos